Muy buen día a todos chicos y bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombies Heroes El día de hoy vamos a hacer un par de cosas bastante interesantes Por una parte vamos a abrir 11 sobrecitos del nuevo héroe Gigantacus Enormidus antes de que los quiten Ya tenía las joyas listas desde el video anterior pero me los estaba guardando para un video epic especial en plan un montón de nuevas cartas Y por otra parte vamos a hacer el último reto diario que toca para el día de hoy Y siendo este si es que lo ganamos la séptima victoria y bueno completaríamos toda la lista de esta semana de los retos Y ganaríamos un sobrecito premium gratis así que va a haber un montón de sobres por abrir Y un montón de cartas nuevas que se van a agregar a nuestros mazos y en general a nuestra colección Así que antes de comenzar chicos algo muy muy importante es reventar ese botón de likes desde ya Si les gusta Plants vs Zombies Heroes si quieren que siga subiéndolo si quieren que siga habiendo capítulos todos los días todas las semanas Yo lo dije lo prometí y lo estoy cumpliendo estoy jugando más estoy subiendo más videos a la semana Estoy tratando de mantener el juego un poquito más activo así que les toca a ustedes reventar ese botón de likes A ver si podemos llegar a más de 1000 likes para más sobrecitos más partidas más de todo en el canal vale Así que bien vamos a comenzar muchachos sin más primero vamos a hacer los sobres Abrimos los sobres vemos las cartas le echamos un ojito repasamos lo que nos haya tocado legendarias o inclusive el nuevo héroe Y después nos vamos al tema del reto no sé si nos vaya a dar tiempo en este video de jugar una partida extra con las nuevas cartas Por el tema del tiempo de por si los videos de Heroes a veces duran 20 minutos inclusive a veces más Y digamos que el tiempo de lo que voy a hacer estas dos cosas será más o menos equivalente a unas dos partidas Así que quizás no nos alcance para más de lo que ya comenté Así que sin más no nos vamos a entretener más con esto Vámonos a los sobrecitos Vámonos a los de Gigantacus enormidos Quedan 20 horas y bueno me estaba guardando para el último momento comprarlos Van a ser 1500 joyas las tengo ya preparadas Y básicamente son 11 sobres más unos extra Nos pone aquí que son 9 cartas de la colección galáctica o premium Y que además podemos contener el nuevo héroe Vamos a echar un ojito aquí a las cartas que nos pueden tocar Ahí está el nuevo héroe Todas las legendarias que nos pueden llegar a tocar Todas las super raras que nos pueden tocar Todas las raras Y bueno en general toda la colección galáctica vale Son cartas de la colección galáctica 100% Así que eso nos viene perfecto para enriquecer nuestros mazos Así que chicos sin más 1500 joyasas que nos han ahí costado un buen tiempo estarlas juntando y demás Se van a ir el día de hoy chicos Venga 3, 2, 1 Vamos chicos Ya dámelos, dámelos Mira todos esos sobres Mira todos esos sobres Me encantan los sobres Es que es una locura El tema de los sobres me vuelve completamente loco Es como en el Garden Warfare Vale chicos 3, 2, 1 Vámonos Vámonos Revientame esos sobres Y dame todo lo que tengas ahí Premium infrecuente chicos Se vienen las premium infrecuente Vale, vale La mayoría las tengo Mira un par de nuevas 3 nuevas Pon ahí todo lo demás ya lo tenía 3 nuevas 4 nuevas 5 nuevas Ya, ya, a ver Ya dame de otra calidad No, ya, ya, ya Pásate a las raras Por favor No sé, hola Venga, bien Se vienen las raras chicos Vale, una nueva Lo demás repetido Venga, 2 nuevas 3 nuevas raras Uff, todo lo demás Venga, 4 nuevas raras chicos Ya, pásate a las Ya, pásate a otras Por favor Venga Se vienen las super raras chicos Uuuu 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 Esa es buenísima, eh Esa es buenísima Me la acaban Uuuu ¿Qué es eso? Legendarias chicos Legendarias Uuuu Venga Primera legendaria para zombies Segunda legendaria para zombies Vale chicos Solamente Dos legendarias En esta ocasión Uff Me hubiese gustado más La verdad A ver Vamos a echarle un ojito Rápidamente Empezamos por las premium infrecuentes De todo lo del principio Ya tenía Ya tenía por lo menos alguna Vale Todo esto ya lo tenía Vale Esta es nueva Eh La valla Uuuu Es buenísima Todas las plantas obtienen Más 2 Wow Y solo cuesta 3 Vale Para Vale Este está interesante Ya la estaremos checando Más adelante A ver E inflige 5 de daño A un zombie El chispor Chisporroteo Se llama Premium infrecuente Hemos conseguido 2 de estas Así Sin más 5 de daño A un zombie Pum Vale Pues está bien Aunque cuesta 5 Sabes Bastante cara Cuesta 5 Y solamente es de daño 5 Bueno Igual depende a que se lo A que se lo tires A lo mejor sale saliendo Sale a cuenta Diría A ver El api ¿Qué? Apio artillería ¿Qué es esto? Una artillería de apio Básicamente Es equipo Y bueno No hace mucho Premium infrecuente No hay mucho más Que destacar Todo esto Vale Esta me la han utilizado Muchísimo Con una Una planta Obtiene menos 1 Menos 1 Y además cura tu héroe Dos puntitos Ese ya me la han Puesto en algunas partidas Lápida Al revelarse un zombie Obtiene más 2 Estos son molestos Son molestos Una vez me tocó una partida Donde Tenía creo que 2 o 3 de estos Y estuvo combiando Y combiando Y con él Estuvieron saliendo uno tras otro Y fue bastante complicado Cada turno se potenciaba De una manera bestial Pero bueno Está bien chicos Tenemos uno De estos Todo lo demás Ya lo teníamos Ya lo teníamos Ya lo teníamos Ya lo teníamos también Oh mira Me toca el del zombidito Perrito caliente Aunque no lo crean chicos No tenía esta carta Sé que es algo que La veo muy seguido En las partidas En los mazos de los zombies Y tal Pero yo no la tenía Yo no la tenía Una carta digamos Que se conoce bastante Es medio Medio popular Por las salchichitas Que tiene La veo en la mayoría De los mazos de zombies Con los que me he encontrado Y no la tenía Zombidito perrito caliente Con impacto perforante Por esa parte Ya estamos Nos vamos a las raras Muchachos Aquí tenemos Esta rara Que es la del señor Del almidón Que la jugué Creo que en algún reto De esta semana No estoy muy seguro El caso es que Cuando juegas otra raíz Esa raíz obtiene más uno Y al comienzo del turno Conjura una raíz O sea Mientras la mantengas Viva cada turno Te va a estar dando Una raíz Una raíz Una raíz Y cada vez Que pongas Esa raíz que te da Vas a ir obteniendo Más uno Más uno En la raíz que coloques Vale Está bien Hay que hacer combos Con esa cosa Igual Por su propia cuenta No es como que La gran cosa Después tenemos Esta crique no la tenía La valla silvestre Entra en el juego Se mueve a una línea Al azar La valla está por ahí Frijol saltador Al entrar en el juego Hace rebotar un zombie Cuesta 5 Por 3, 2 No sé No sé No me convence mucho Igual y algún mazo Bueno Este Apenas me lo estuve encontrando La flor cósmica Al entrar en el juego Conjura una flor Que obtiene impacto Perforante Una flor Nunca había visto Este girasol La verdad Está bastante raro Bueno Es de los Esos cósmicos Por otra parte Tenemos muchachos La misión final La destruye un zombie Después implique 4 de daño Esta cosa Te cambia una partida Es bastante Loco Me ha tocado Y de hecho Me ha jodido a mi partidas Por esa cosa Que se la sacan de la manga Y dices Dios Esto no me lo esperaba Pero bueno Ya lo tenemos también por ahí Todo lo demás Ya tenía alguno Este es genial Bueno Creo que nunca la han mostrado Pero los que la tengan Es bestial El pisotón Son bots De repente limpias Todas las líneas Bueno las líneas del suelo Y dices What Que acaba de hacer Vamos con la super rara Chicos Esta A ver Hace rato me tocó una partida Pero la destruí instantáneamente Con un super poder Y Y no supe ni que era lo que hacía Solamente vi un montón de números altos Y dije adiós ¿Sabes? Dice Cuando un zombie entra en juego Mueve Muévelo a su línea Oh Vale Vale Tiene de armadura Siete Aguanta un montón Supongo que es para Tratar de tanquear Evitar que tu héroe se lleve daño Y que lo mantengas más o menos Además que lo puedas estar moviendo Y que mantengas lo más protegido A tu héroe Durante varios turnos Es bastante bueno Cuesta seis Mira Por los números que tiene Siete de armadura Es un montón ¿Sabes? Igual y lo probamos ¿Eh? Igual lo probamos Y mire Va en el mazo de la nuez Por otra parte chicos Tenemos esto El gigantesco No Gigante gaseoso Perdón Monstruos Zombistein Zombie A sufrir daño Inflige uno de daño A todas las plantas A todas No A todas las demás plantas Y zombies Y a ser destruido Inflige cinco de daño Al héroe planta Al infligir uno de A sufrir daño Inflige uno de daño A todas las plantas Y zombies Recuerdo que estuvo apenas Creo que en un reto De los diarios Hace como una semana Donde estaba todo lleno Las líneas Y Tenías que hacer ahí Un trick Para poder Quitarlos de golpe Pero vale No lo tenía Está bastante raro De hecho Cuando lo vi Dije Guaste Desde cuando está aquí Y bueno chicas Finalmente Un par de legendarias Vale Vamos aquí El SunBot El SunBot 1000 Al entrar en juego Destruye Todas las plantas Dios Que locura Que maldita locura El SunBot 1000 Ese es el que está En el Garden Warfare 2 En el mapa este Que el SunBot Con el que peleamos Al final Que tenemos que destruir Bajar la batería Y los escudos Y demás El SunBot En el Heroes Que loco Nueve Tiene nueve de salud Y nueve de daño Y cuesta nueve también Pero nada más lo pones Y destruye Todo lo que haya Así tenga Las líneas Tanto del suelo Del agua Y de A las alturas Todo a Dios Con esto Increíble Y chicos Una nueva legendaria Que es El Señor de la Guerra Intergaláctico Mostacho Pirata Zombie Al entrar en juego Durante el resto de la partida Todos los zombies Obtienen Más uno Más uno Vale Pues una legendaria Que cuesta cinco Una legendaria mediana Pero al entrar en juego Durante Al entrar en juego Pero no sé Eso de durante el resto De la partida Quiere decir que Aunque te lo destruyan Su efecto no se pierde Está bastante loco ¿No? O sea Lo pones Aunque no dure Pues mira Potenciada toda la partida Más uno Más uno A todos los zombies A los que vayas poniendo A los nuevos A los que ya estén en el campo No estoy seguro Ahí me gustaría probarlo Más a detalle Pero bueno Son las dos legendarias Que nos han tocado Tuvimos muchísima Menos suerte Que el día que abrimos Los sobrecitos De Del nuevo Héroe planta Ahí me tocaron Cinco legendarias Estas fueron solamente dos Tres súper rara Y bueno chicos No nos tocó el héroe ¿Vale? No nos tocó el héroe Una pena que no nos haya tocado Así que De todo lo que me tocó El día de hoy Me interesaría probar Tanto las legendarias Como esta nueva Para el Mazo de la nuez Y quizás Lo de las Lo de las raíces De ahí en fuera Todo lo demás Ya lo tenía Un poco ¿Vale? Así que venga Vamos a salirnos de aquí Que todo se nos guarde Ya está listo Adiós a mis joyas Todavía tengo 300 más Ya no nos va a dar tiempo De juntar otras 1500 O sea Ya es demasiado Y chicos Vámonos para el reto diario A ver si lo podemos hacer A la primera O si no Pues bueno Lo volvemos a intentar No pasa nada El reto dice así Tornillo oxidado Va a obtener con seguridad Una Una luna malvada En esta partida Espera ¿Qué? Esperemos Que la destrucción Del mazo estratégico Pepinos peligrosos De Mordiscozilla Mantenga a raya El número de zombies Ya tengo Tres copias De la luna malvada Hasta ahorita De toda la semana Que he estado jugando La cuarta Me falta un bastante Y dudo que la pueda conseguir Ya se va a acabar el tiempo Pero bueno Creo que con tres copias Está bastante bien Para poner en algún mazo Y tal Así que chicos Sin más Vamos a comenzar con esto Tornillo oxidado Versus Mordiscozilla A ver A ver que tal se pone esto Chicos Va a sacar la luna malvada Así que cuando lleguemos Al turno 7 Ojito Con que no tenga tantas cosas En el campo Vale A ver Mira nada más Mira nada más Mueve un zombie Y compro un plátano Mira pues What the fuck No tengo nada para tirar En serio Voy a quitar esto No voy a quitar esto En serio Ala En serio What Es en serio esto chicos Vale Ya Y toda la verdad Me tengo un plátano Dios Que es esto Que carajo Que carajo es esto No entiendo chicos No voy a poder hacer nada Por ahora Cuando saque un zombie Pues lo voy a mover Y voy a conjurar un plátano O sea Pero no Un poco más Vale ahí está Ya nos ha tocado algo Ya nos ha tocado algo chicos Bien Vamos a poner por aquí esto A ver que sale Si pone algo por ahí Lo voy a No va a hacer nada Bien genial 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 No sé si fue coincidencia O esto estaba planeado De esta manera Pero las cartas que me han tocado Wow Las cartas que me han tocado al inicio Han sido bastante locas Chicos Que es esto Carnivora de tres cabezas Al final del turno destruye todos los zombies en su línea En la línea Dios Que locura A ver si logramos llegar al turno 6 Para poder probar esa carta Que sería una locura bastante interesante Destruir una planta con dos son menos Bien En serio Bueno está bien Por lo menos un turno así ha llevado el daño Vámonos Y Nada Por ahora Bien Turnito número 4 Pues ¿Por qué no? No tiene tampoco nada Destruye una planta Oh Cada plata con menos mal Activo ese truco Por ahorita Y no más después Cuando ya estuviera lleno Genial ¿Qué es esto? Este nunca lo he jugado creo Dice El trébol valiente Al entrar en juego Conjura una carta de evento El trébol valiente Contiene más Equivalente al coste de la carta Oh vale vale Vamos a probarlo ¿No? A ver qué A ver qué rollo Conjura una cosa Ahí Y Ah mira pues 4 Genial Otro platanito de estos A ver un montón de plátanos en la partida Destruí una planta con 4 bases Mira también tiene un montón de trucos Nada más Es lo que tiene Bueno pues Le estamos sacando por lo menos los trucos Y obtienes más uno En vale Le estamos sacando todos los trucos que tiene Para que se los vaya de una buena vez gastando A ver ¿Qué podemos hacer muchachos? What? ¿Cuántos plátanos de estos tiene? ¿Qué es esto? Bromista Mientras ¿Qué? What? ¿Qué pasó? Mientras Este Está en tu mano Cuesta uno menos Cuando juegas un truco Al entrar en el juego Realiza un ataque extra Wow ¿Cuánto le costó esto? ¿Le costó 10? What the fuck? ¿Cómo es que le costó 10? ¿Y cómo es que los What? ¿Qué carajo acaba de pasar acá? No lo entiendo chicos No lo entiendo Para nada Mira vamos a quitárselo No ¿Con cuál era? Con esto Destruyó un zombie del suelo Vale Vamos a quitarlo de una buena vez Porque me he llevado un golpe ahí bastante fuerte Esa carta nunca la había visto en la vida No supe qué hacer No supe cómo reaccionar Sinceramente No me esperaba que me atacara ahí Así sin avisar No me lo esperaba chicos Y bueno ya lo conozco El bromista ese Bastante raro Esto ¿Qué es lo que hace? Destruye todas las plantas y zombies del suelo Bien Vamos a poner Por ahora esto Esto cura 4 y roba tu Vale Voy de una vez me lo voy a hacer Vale de una vez Para aprovechar los soles No tengo nada más que hacer Y bueno Sirve que robamos una carta Nos curamos vida suficiente Está bien Vamos a gastarlo básicamente para Para utilizar un poquito los soles No sé por qué no me ha tirado casi nada Se está guardando un montón de cosas La verdad Cosa rara Un poquito de cosa rara La verdad Pero bueno Vamos a tirar otro de estos A ver que toca ahora Oh mira 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 Está interesante esto de aquí A ver Dice Al entrar en el juego Destruye un zombie en su línea Con 4 o menos Al comienzo del turno Obtienen más 1 Bueno Vamos a poner esto por aquí Ahí vamonos chicos No sé muy bien Qué onda con esta partida Es un poquitín ¿Sabes? O sea No está tirándome nada Tiene un montanal de trucos A mí también me tocaron Muchos trucos al inicio Así que Cura 6 a tu héroe Vale Ya sacó la de la curación Perfecto Ahora sí ya contemplamos Que esa es la vida Que tiene Y que ya no se nos va A volver a potenciar Bueno eso espero Si no es que tiene Un montón de trucos Más guardados Le sacamos el primer escudo Menos 3 Y luego una carta Vale Vale Se supone que ahí Me va a bajar 3 Y luego debe de subir 1 ¿No? Vale bien Genial Vamos al turno Número 9 Tan raro Esta legendaria Chicos La he visto En un par de partidas Y de verdad ¿Qué es esto? La salud de tu héroe No puede reducirse A menos de 1 ¿Qué es eso? Cuidado con esa cosa Chicos Vale Vamos a poner esto Por aquí Adiós Y vamos a poner esto Por aquí Chicos Esta legendaria La he visto un par de partidas Ayer me parece Anoche Y fue increíble Esa legendaria Dije Dios Esa legendaria No sé si sea la mejor del mundo Pero me encanta Es bestial Te da una legendaria Cada vez que ataca Y es como de What the fuck ¿Cómo es eso posible? Así que Esa legendaria De verdad El día que la consiga Buah El día que la consigan Muchachos El día que consiga yo Esa legendaria A ver Le vamos a sacar el escudo Creo que va a ser un poco rápida La partida Por lo que me doy cuenta De hecho Ya ha estado listo Bueno Bastante sencillo No se ve un poco raro Este último reto De la semana No hubo muchos zombies En plan Un montón de ¿Cómo se dice? De trucos y demás Y miren chicos Me he quedado por aquí En las 200 tickets Y ya se va a acabar Vale chicos Chicos Se viene Se viene el sobrecito Mira Además 10 collitas extra 325 por ahí Para un próximo tipo de sobres Que compraremos No lo sé Pero bueno Ahorrar Ahorrar Chicos Se viene Un sobrecito premium De serme toda la suerte Que me toque algo bueno Por favor Que me haga un poquito La pena Mira Me he esforzado toda la semana En hacer los retos diarios Dije Esa semana Ese sobre premium Tiene que ser mío Y aquí está Así que Está bien Yo creo que si mantienes La actividad en el juego Constante diario Las partidas Un sobrecito premium Cada semana Así Y por simplemente jugar Creo que está perfecto Así que chicos Se vienen 3 2 1 BAM Damelo chicos Damelo Damelo Para mí es muy infrecuente Nah A ver chicos Venga raras 5 6 ¿Qué? Nada más ¿Es en serio Todo lo que me han dado? What the fuck? ¿Esto es un sobre premium? Bueno A ver No sé Igual y Se me hizo raro a mí Pero Tal vez es lo más normal Del mundo Me ha tocado puras cosas Que tú dices ¿En serio? André Hop Tiene más 3 En este turno Ese rebotar Es que todo esto Lo tengo chicos La La wakadamia Igual O sea Este es el sobrecito De Premium De una semana De De retos Dios Bueno chicos Pues nada Se nos ha aquí Todo creo que fue para la nuez Me parece Si todo fue para los mazos de nuez Si no me equivoco Y una para los zombies También el ese El ese ingeniero raro Rete completado Recluta a la luna malvada Ahora en los eventos semanales Si Hemos vencido Nos vemos en 20 horas Que comienza la nueva semana Con el día 1 Y a ver que carta Vamos a poder conseguir Así que chicos Miren Vamos a checar esto Así es como se ha quedado Ahorita ya tengo preparado De vuelta Los El por 10 Bueno La potenciación En sobres En sobres En tickets No creo que me vaya a dar tiempo Son miles Que me tocan Quedan 20 horitas No O sea Definitivamente No No creo que no sea No da tiempo No Definitivamente no creo que de tiempo Pero Bueno chicos Espero que de verdad Hayan sufrido un montón De este video Dudo que Alcance eso Ya está Vamos a seguirlo Estamos en oro Por cierto en oro En oro rango 21 Está bastante complicado De hecho El subir Estaba jugando ayer Me parece Y O sea Ganaba una Perdía una Ganaba una Perdía una Y así como Una hora y media Seguida Así que chicos Nada Dejenme en los comentarios Sus opiniones Voy a Poner las legendarias De las nuevas cartas En algún mazo Y en el próximo capítulo Vamos a estarlo probando Y a ver si A ver si podemos ver Ese es un bot en acción Que Apuesto que es bestial Entrar ahí Destruir todo Y así Si es que Duras hasta el turno 9 ¿No? Pero bueno chicos Reventarles un montón de likes Compartir este video Con sus amigos Suscribirse para más Espero que les esté gustando Mucho el Heroes Y nada Vamos a seguir ahorrando Jullitas jugando Y practicando todos los días Un saludo a todos Cuídense Y nos vemos En el siguiente video Adiós